Hola, bienvenidos al canal Marlon Tiflo Live en esta ocasión compartiéndoles cómo es el servicio de asistencia que dan en los aeropuertos. Justamente cuando viajamos las personas con discapacidad o adultos mayores, este servicio lo contratan en su respectiva aerolínea. Y bueno, pues los asisten desde que hacen el check-in. La gente que recibe sus maletas les da la orientación para poder accesar a las sillas de ruedas. Y bueno, pues es trasladarte del lugar donde están haciendo el check-in y moverte hasta el lugar a donde van a documentar. Y finalmente hasta abordar el asiento del avión. Así que bueno, pues es realmente sencillo viajar para nosotros las personas con discapacidad visual. En general, ¿no? Cualquier tipo de discapacidad puede recibir este apoyo. Así es que les dejo este video para que ustedes lo puedan conocer. No sé qué hay a mi alrededor, pero me imagino que está como las sillas de ruedas formadas. La gente que está asistiendo. Y en general, pues ya esperando por aquí que en un ratito más también empiecen a hacer el llamado de inicio de la salida del vuelo. Saluditos, Marlene Castro. Hasta el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!